Ok, mira como, para que veas que se ha hecho por dentro. ¿Dale una explicación al video? ¿Lo hizo nuevo? Lo hice yo, construido de aquí para adelante. Completo, monocote, pintura. Todo el aguante completo ahí. Y esperamos que huelen. Estas alas no están pegadas, están sueltas, una cada una. Los servos van aquí. Sí, los servos van aquí. Tienen que hacerle roto ahora ahí para... Sí, para acá van los rotos. Pero los servos quedan mirando para abajo. Pero los servos van al revés. Y entonces los boquetes quedan por aquí y para las varillas. Entonces aquí va la batería, aquí va a recibir. Tú quitas entonces las alas y por abajo vas a hacer la joya. O sea, yo quito las alas y por debajo, de abajo, para arriba, todos los servos. Yo le metí pega blanca, pues. Ya yo le metí, usted tiene pega ahí, yo le metí pega blanca. Sí, le metí pega blanca, le metí la que venden rápida. Esto es, ¿cómo dices? Fiberglass. Sí, Fiberglass. Y entre medio de las... Hice dos capas, entre medio de las dos capas, le metí un Fiberglass también. Sí, ya, 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 ya. Vamos, vamos. con calma que ya hay movas ok